Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la cuido por ti Te estaría cuidando 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 Te estaría cuidando